¿Qué tal chavales? Antes de empezar quiero darles las gracias por apoyar el canal, no olviden suscribirse. ¡Empecemos! En las últimas semanas el desfile de posible fichaje por el Real Madrid ha sido grande, algunos de manera bastante sorprendente, porque secuela en la actualidad del conjunto blanco. Salah, Starling, Mané, Dybala, la lista puede ser interminable, con todos los jugadores que han surgido como posibles intereses del conjunto blanco. Es cierto que en algunas de las oportunidades como el de Dybala pudo haber pasado por las oficinas del Santiago Bernabéu, pero algunos casos como el caso de Salah y el de Mané no han tardado para desmentirlo. Las oficinas del Santiago Bernabéu tienen la sensación que están utilizando al Real Madrid en el mercado para encarecer los fichajes. Todo esto es venido al fallido fichaje de Kylian Mbappé. Inclusive en la entrevista que dio hace poco Florentino Pérez en el Chiringuito, él comentó este caso de que comúnmente relacionan muchos jugadores en el Real Madrid, pero él dice que son sus representantes que lo ponen en la órbita del Real Madrid para encarecer así su venta o su renovación. Y esto ya tiene rato de esta manera, inclusive las de Sané y las de Dybala yo no publiqué nada porque yo estuve investigando y vi que era humo. En el caso de Salah sí publiqué una, pero dije claramente de que era más humo que verdad, ¿me entiendes? Bueno, sin más nada que decir, me despido.